¡Suscríbete al canal! Puño medio, puño fuerte, patada fuerte Este no aparece pero considero importante conocerlo Con Ryu Salto con puño medio es un buen Ape to Air Con bastante prioridad y se puede con VA Las magias se la duken Shou Ryuken Y el Tatsumaki Las versiones X de la duken Shou Ryuken Y el Tatsumaki El Tatsumaki también se puede realizar en el aire Es un buen Ape to Air Y en la versión X sobre todo El V-Skill Hace un parry similar a los de Street Fighter 3 Hay que hacerlo muy justo cuando nos van a golpear Y pararemos el ataque También nos sirve para parar proyectiles En el V-Trigger le da poder de electricidad al Aduken y al Shou Ryuken Como veis aquí en el Tatsumaki no Y sube el daño También el Aduken se puede cargar Para romper la guardia del rival si se cumple Y el Critical Art Sale muy rápido como el Super Combo del Street Fighter 4 Y si tenemos el V-Trigger activado Pues hacemos el Denging Hadouken Cambia el Critical Art Cambia el Tatsumaki